Continúan las caóticas evacuaciones en el aeropuerto de Kabul. La desesperación de los afganos por escapar de los talibanes ha provocado otra avalancha este domingo que ha causado siete muertos. Estados Unidos consiguió sacar a cerca de 8.000 personas en un solo día. La operación se está llevando a cabo con aviones militares y civiles, ya que el gobierno estadounidense solicitó colaboración a las aerolíneas comerciales. La administración Biden ha afirmado estar buscando nuevas maneras para finalizar las evacuaciones mientras crece la presión internacional para que se alargue su presencia en el terreno. Vamos a continuar evaluando la situación y trabajando todo lo que podamos para sacar a la mayor cantidad de gente posible y a medida que nos acerquemos a la fecha límite haremos una recomendación al presidente. Seguimos buscando diferentes maneras, maneras creativas para llegar a los ciudadanos estadounidenses y ayudarles a entrar en el aeródromo. Todavía quedarían entre 10.000 y 15.000 estadounidenses y unos 60.000 afganos que Washington quiere sacar del país. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha calificado las operaciones de evacuación del aeropuerto de Kabul como el puente aéreo más grande y difícil de la historia.